¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué pasa? Y la edad no viene sola. Entonces esto va pasando hasta que el día de mañana vamos a desaparecer, así como suena, vamos a desaparecer. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo puede ser muy ilusorio si nosotros vamos detrás de cosas vanas, vamos a lo esencial. Ya se cae entonces Peñan de Yara o Meheba de Cueñan debe, pero para darle sentido y para vivir la vida hoy. No pensando en el futuro, porque el futuro no sabemos hasta cuándo será nuestro futuro. Y tampoco mirando, llorando las cosas que ya han pasado. Lo pasado pisado. No, en todo caso ahora tenemos que ir arreglando esas cosas que no nos fueron tan bien. No desanimarse, al contrario, fortalecerse porque el Señor nos regala todo, pero para que vivamos ahora. Sé feliz ahora. Perdónale a tu esposo ahora, a tu esposa ahora, a tus hijos ahora, acompañale ahora. Sé cristiano verdadero ahora, no en el futuro. Ahora el Señor nos está pidiendo. Y eso nos decía Coelet y nos decía también Colosense, solamente que Colosense ya es mucho más realista. Y entonces nos dicen, ¿qué consiste esa felicidad? Dejar, decíamos hace rato, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia. Porque todo esto es idolatría, esto es cambiar a Dios y esto no te llevará a la felicidad, te está diciendo. Y ahora miremos el Evangelio, porque ahora esta tercera lectura la tomamos de Lucas capítulo 12, del 13 al 21. Los tres entonces nos están hablando espectacularmente de darle sentido a todo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos acumulando y qué es lo que estamos haciendo en el ahora, en el hoy? No pensar en el futuro. El futuro, nadie es dueño de su futuro. En aquel tiempo uno de la gente le dijo, maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de sus bienes y de su riqueza. Y les dijo esta parábola, las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar toda la cosecha. Y dijo, haré lo siguiente, voy a derribar los graneros y voy a construir uno mucho más grande, en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, querido amigo, ahora tienes acumulado muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, disfruta. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclamarán la vida, lo que has preparado, al final, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí mismo y no es rico ante los ojos de Dios. Ay, 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 queridos hermanos, y esto es lo que nos pasa todos los días, ¿verdad? Estamos muy preocupados en acumular riquezas para el futuro, para el futuro, todo eso. No estamos diciendo que no tenemos que organizar nuestra propia vida, está muy bien. Pero atención, ¿cuál es la finalidad de todo lo que nosotros vamos acumulando y lo que vamos haciendo? La palabra del Señor, justamente, ante esta pregunta o este pedido, ¿verdad?, que le hacen a estas personas, le dice, por favor, dile a mi hermano que reparta, ¿verdad?, la herencia, que es una cosa muy justa, ¿verdad?, y que busquemos la justicia. Pero Jesús dice, mira, esas cosas yo no soy juez ni árbitro entre ustedes. Vea, bebe, y esa cuámara, ¿por qué se tienen que estar peleando por una herencia si eso, al final de cuentas, nadie se va a quedar con eso? Incluso esa tierra, ¿eh?, el día de mañana, eso que hoy es tuyo, será de otro y de otro y de otro. Dentro de 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 años, esa tierra por la cual ustedes se están peleando y se están matando, se están sacando los ojos, no sabemos de quién va a ser. Al final va a ser de eso que le están haciendo de intermediario. O mi abuela, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Y bueno, y después les pone esta parábola espectacular, queridos hermanos, que a nosotros nos tiene que ayudar, ¿verdad?, porque esto, lo del Evangelio, nos advierte, ¿verdad?, ya en la boca de Jesús mismo, que no se puede poner todo nuestro afán e ilusión en el tener los bienes, porque estos no son los duraderos. Por eso dice, usted al final dice, así les pasa al que acumula tesoros para sí mismo en la tierra, ¿verdad?, y no es rico a los ojos de Dios. Incluso al revés, por culpa, ¿verdad?, de muchas peleas a nivel muy terrenal, muy terreno, muy terreno, nos dividimos y nos peleamos en la misma familia y eso pasa, eso pasa, ¿verdad? Entonces el Señor nos está llamando a rechazar todo lo que nos pueda dividir. Entonces dice, la inseguridad en que vivimos nos empuja a pensar erróneamente que acumular, ¿verdad?, nos permitirá vivir tranquilos, ¿verdad?, yo voy a vivir tranquilo porque tengo acumulado aquí mucha riqueza, voy a tener tiempo libre, no voy a depender de nadie, voy a disfrutar y voy a ser feliz. Se piensa que la vida no puede durar lo que duren y produzcan los bienes. Sin embargo, del tener no depende todo, del tener no depende todo, y menos, lo más importante, nuestra vida y su calidad, pues la vida no es nuestra ni la recibimos de las cosas, ¿verdad? Esa vida que nosotros recibimos, no es que estamos recibiendo de las cosas que tenemos, ¿verdad? Nuestra vida por un cierto momento. Pero incluso recuérdense que ese que dice, ¿verdad?, que la misma salud vos no le compras con dinero, ¿verdad? Y así, muchas otras cosas. Nuestra felicidad no se compra con dinero. Nuestra felicidad se compra, vamos a decirle entre comillas, justamente del acumular, como dice, tesoros del cielo, tesoros de Dios. Esa justicia, esa alegría, esa donación, esa generosidad. En la vida o en la historia, ¿verdad?, de la iglesia, encontramos incluso muchos santos, muchos reyes, que incluso renunciaron a todo, ¿verdad?, renunciaron a todo, incluso a sus riquezas, a sus riquezas. ¿Pero por qué? Y porque prefirieron trabajar, y toda esa riqueza que Dios les había dado, en hacer fructificar, y en hacer, y en dar vida a otras personas, en dar vida a esos que no estaban teniendo más vida, por culpa de la pobreza, por culpa, seguramente, que de otros, ¿verdad?, que llegaron a esa injusticia. Y entonces, por la injusticia que estamos matando a nuestros mismos hermanos. Entonces, y entonces, con esta gracia del Señor que les tocó, que les llegó al corazón, entonces ahora comenzaron también a ofrecer, aunque sea, un puchito, un chiquitito de esa vida que el Señor quiere regalar a su pueblo y a su gente. Pero eso el Señor lo hace a través de nosotros. Utilicemos bien, entonces, de todas las riquezas espirituales y también materiales que el Señor nos ha regalado. Y ahora, entonces, volvemos enseguida con más y en de lláraña en Dominica.